Amigas, ¿cómo están? Aquí les saluda su amiga Leti, saludándolas, gracias por pasar por mi canal, bienvenidos al canal de La Cocina de Leti, bienvenidos a mi cocina, vengase para acá, que juntos vamos a aprender a cocinar y hacer cosas deliciosas, así es que si es la primera vez que estás aquí, que llegaste es como hayas llegado, recomendado, por casualidad, o porque ya me conoces, quiero darte la bienvenida, gracias por estar aquí, y hoy te quiero decir que te quiero preparar una agua fresca, decía que ya empezó este tiempo de verano, que está empezando esa calor tan sofocante, y no hay como tener productos naturales, frescos, los que tú puedes y los mejores frutas vitaminosas para tus hijos, porque si no lo sabías, déjame decirte algo, déjame decirte lo que tú le estás dando a tus hijos con estas frutas, porque no es solo que la agua se vea bonita, que la decoren de lo más hermoso, no señores, tú tienes que saber para qué sirve cada una de las frutas que tú estás consumiendo. Amigas, quiero decirte para qué te sirve, qué es lo que tiene la sandía, por qué debemos de consumir sandía, por qué le debemos de dar a nuestros hijos sandía, por qué, por qué es rica en vitamina C, porque tiene vitamina A, tiene vitamina B, tiene magnesio, tiene potasio, está lleno de aminoácidos, es diurética, ayuda hasta con la pérdida de peso, súper refrescante, y ayuda con la presión alta. Si tú no lo sabías, eso es lo que te ayuda la sandía. Ahora, si no lo sabías, ya lo sabes, por qué darle a tus hijos sandía. Así es que de hoy en adelante, yo sé que cuando tú hagas, ya sea la pura agua de piña, sabes todo lo que le estás dando a tu familia. Cuando decidas hacer estas combinaciones que aparte son deliciosas, sabrás que estás haciendo lo mejor por tu familia. Así es que vámonos a preparar esta deliciosa combinación de agua de sandía con piña, que te va a quedar, amiga, deliciosa. Pocos ingredientes y vamos a aprovechar todo hasta la cáscara, que si no lo sabías, la cáscara está llena de muchos vitaminas y muchos beneficios. Solamente la cáscara, amiga, nada vamos a desaprovechar. Así es que sígueme, vete, que ya empezamos. Estamos listas y lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a partir nuestra, lo que viene siendo nuestra piña, y vamos a empezar a partirla, porque esta piña debe de estar súper dulcecita, porque ya está bien madurita, y vamos a empezar así, a pelarla toda, a quitarle lo mejor que podamos de los ojitos, aquí que queda, que no hay ningún problema, porque después lo volvemos a rectificar. Pero miren, si ustedes supieran que con las tecatas de piña, todavía podemos hacer el tepache. Sí, un día les voy a enseñar cómo preparar el tepache. Así es que, pero por lo pronto, ahorita, vamos a hacer estas deliciosas combinación de aguas, que nos va a quedar súper, súper deliciosas. Ya mirarán. Y aquí, pues nada más voy a usar la mitad, la mitad de esta, de esta piña. Así, como la vemos, y miren, le quitamos lo poquito que podamos de esos ojitos negros que le quedan allí, ¿verdad? Lo que podamos, nada más. No, hombre, amigas, esto hasta para la piel, para mascarilla, no tienen idea. Y aquí entre nos, aquí entre nos, entre las mujeres, quiero que sepas que esto, no, hombre, la pura agua de las tecatas, no tienen ni idea para qué nos sirve a nosotras las mujeres. Un día te lo voy a contar en uno de mis otros videos. Así es que, bueno, vamos a partir la mitad, amigas, y la otra mitad la vamos a reservar. Bueno, amigas, ya estamos aquí, y le voy a sacar la piña. Le voy a dejar solamente el centro de la piña. Solo estoy cortando aquí alrededor, miren. Y vamos a dejar el centro, que ese es, ese no es bueno ponerlo. Pero sí le vamos a quitar todo lo que se pueda de, de pulva. Y lo que vamos a hacer aquí, miren, amigas. Como esto se va a cortar, se va a moler en nuestra licuadora, Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cortarlo así, y lo vamos a reservar, a ponerlo aquí, para ponerlo a moler. Pero mientras hacemos esto, vamos a empezar a hacer el aníbal de lo que va a venir siendo de, Para nuestra, para endulzar nuestras aguas. De una manera fácil, sin tener que usar tantísima azúcar en frío. Tener que ponerlo, este es un método buenísimo que se los recomiendo a todos ustedes. Tenemos aquí nuestra piña. Entonces ahora quiero mostrarles algo que vamos a hacer. Porque queremos aprovechar todos los beneficios de la piña. En esta agua que yo voy a poner a hervir, le vamos a poner, Acuérdense que su piña debe de estar lavadita, amiga. Yo ya la tenía lavadita. Y le vamos a poner las tecatas de la piña. No todas, pero algunas, sí. Vamos a ponerle así. Porque queremos aprovechar todo lo que viene siendo el sabor de la piña. Ok, a ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, acá tengo otro pedacito. Vamos a ponerle otros pedacitos así de piña. Todo lo que ustedes, lo que vean, que este, mira, gruesito de carnita. Que tenga mucha, mucha pielecita todavía. La vamos a echar así. La vamos a poner. Y le vamos a poner una taza de azúcar. Así como ustedes lo ven. ¿Por qué esto? Porque de esta manera, amigas, ustedes lo baten así. Lo van a batir bien batidito. Y lo vamos a poner a nuestra aquí hierba para que cristalice. Y podamos nosotros sacar el mayor provecho. No solamente el sabor, sino los beneficios de la cáscara de la piña. Así es que vamos a ponerlo en mi estufa que hierva. Vamos a ponerlo aquí. Y lo vamos a dejar allí que empiece a hacer su trabajo. Pero déjame decirte que de esta manera, si tú haces este almíbar, este jarabe de dulce de esta manera, cuando tú lo estés en tu agua, vas a ponerle mucho menos cantidad de la que tú piensas que necesita tu agua. Porque hay veces que le ponemos muchas cucharadas de azúcar y como está en frío, pues siempre salemos poniéndole más de lo que necesitamos. Ojo con eso, ¿ok? Ok, amigas, aquí tenemos, miren, una sandía chiquita. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a cortar así, por mitad. Y la vamos a partir. Vamos a reservar nuestra sandía, la vamos a reservar la mitad y la mitad sí la vamos a usar. Y déjame decirte que ya les he hablado de todos los beneficios que tiene nuestra sandía, que son muchos, demasiados para que lo hagas con tu familia y empieces a tomar estas aguas frescas. Ahora sí tendrás una buena razón por qué hacer estas aguas a tus hijos. Demasiados beneficios para ser ignorados. No se pueden ignorar. Y más ahora que estamos con estos problemas del COVID, ¿verdad? Entonces necesitamos tener, estar tomando mucha vitamina C, estar que nuestras defensas están bien altas, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Debemos estar nuestro sistema, un monológico debe de estar bien, bien fuerte, para que resistamos, amigas. Así es que háganse esto. Miren qué bonita. Quítenlo blanquito, lo más que pueda. ¿Ok? Y también la vamos a cortar en pedacitos. La sandía es muy buena porque es diurética y tiene mucha agua. Entonces imagínense, para las personas que quieren perder peso, esto está excelente. Así es que vamos a seguir así quitándole. Y ya les enseño. Vamos. Miren, amigas, aquí ya tiene aproximadamente dos minutos ya en este hervor fuerte. Entonces aquí, si ustedes pudieran oler esta casa, lo rico que huele la piña, miren. Aquí es donde va a soltar todas sus propiedades de la cáscara. Incluso si ustedes prueban poquito esta agua, no se vayan a quemar. Está bien endulzante y aparte el dulce que suelta toda la piña. Estos beneficios, amigas, son importantes para nuestra salud. No tiremos las cáscaras. Utilicemos algunas de ellas para usar, para hacer este delicioso alníbar de piña que les va a encantar en esta receta. Así es que lo dejamos de esta manera, que siga hirviendo unos tres minutos más y la retiramos de nuestro fuego y la dejamos reposar. Así es que yo me espero y la quito ya de mi estufa unos dos minutos más y la retiro. Ya estoy lista aquí para empezar. Ya ha pasado casi más de media hora. Ya mi alníbar ya ha dejado, ya no está caliente. Está tibio, pero bien poquito. Así es que es la hora de empezar a hacer esta deliciosa agua. Con la sandía, con todo. Y miren, esta sandía no tiene las semillas negras que tienen. Miren, esta tiene semillitas blancas. No te preocupes si tiene semillas. Vamos a molerla de esta manera. Yo voy a moler aproximadamente con unas dos tazas. Y vamos a empezar primero con la sandía. ¿Ok? Le vamos a poner un poquito de agua para ayudarla. Así. Miren más o menos, amigas, lo que tengo aquí. Vamos a empezar con esto. Bueno, amigas, aquí ya tenemos, miren, nuestro azúcar, el alníbar azucarado. Si ustedes hacen esto de esta manera, van a consumir menos azúcar que la que no necesitas. Entonces vamos a ponerle un poquito aquí también para que le ayude. Y la vamos a combinar con un poquito de agua. Así como ustedes la miran. Y recuerden que ustedes van a controlar el azúcar, lo dulce de su agua. Aquí le voy a poner un poquitito de agua para que la ayude a que quede bien molidita. Así. Y la vamos a empezar a... Yo siempre les digo a ustedes que la dejen de dos a tres minutos para que se muela tan bien que ni siquiera necesiten un colador. Pero por si acaso, miren, miren ustedes. Miren. Se van a fijar lo poquito que le queda, miren, que es casi nada. Miren esto, ven. Y están aprovechando toda la sandía. Completamente. Miren nomás, no quedó absolutamente nada. Seguir. Ahora en este mismo, en esta misma licuadorazo, lo que vamos a seguir es poniéndole. También, ahora le vamos a poner nuestra piña, ¿verdad? La piña, así. Y también, como dijimos, la vamos a ayudar. Y voy a dejar unos pedacitos para ponerle allá mi agua, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es ponerle también un poco de almíbar del que tenemos aquí. Y le voy a poner también unas tres. Ya después, si necesitamos, podemos colaborar. Qué tanto necesitamos ponerle para endulzar, ¿ok? Todo tiene que ver mucho también en su fruta. Si su fruta está bien madurita, pues está muy dulce. Así es que, por favor, ustedes vayan controlando todo esto. Bien molidita, sus tres minutitos, para que aprovechemos todo. Y entonces, lo que voy a hacer aquí, miren, amigas, directamente a mi jarra que voy a usar, vamos a empezarle a poner, así, poco a poquito, sin aquí hagamos un tiradero. Así, ¡ay, qué rico huele, amigas! Vamos a ponerle más. Así, lo vamos a ir poniendo a pasito. Así como pueden ver ustedes. Vamos a aprovechar todo lo rico. Y se van a dar cuenta que casi no le quedan tecatitas allí. Y, miren, amigas, van a ver ustedes que no les queda tecatitas a la hora de que vamos a sacar esto. Así es que, vámoslo. Incluso, ¡mmm! ¡Mmm! Si lo quisieran poner así, tan al natural, porque queda tan, tan molidita, amigas, que no necesitan. No necesitan, este, ni siquiera. Miren, les voy a enseñar. Déjenme sacudir esto aquí. Y les voy a enseñar. Miren nomás. Miren, miren lo poquito que al caso queda aquí. Pero igual lo vamos a ir colando porque no queremos esto en nuestras aguas. Pues, miren, amigas, aquí ya seguimos. Seguimos terminando. Y, pues, si se dan cuenta, miren. Esto es, a ver, déjenme exprimirlo. Esto es, miren. Esto es, lo que no queremos en nuestras aguas. Miren. Ven, esto es lo que no queremos. Entonces, hasta aquí ya la tenemos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a batirla. Bien, bien batidita. Y vamos a ponerle nuestra sandía. Así como ustedes la miran. Miren nomás, qué delicioso. Miren nomás, qué hermoso está esto. Miren nomás, amigas. Qué delicioso. Vamos a limpiar mi hollita para que quede bien hermosa. Pero miren qué hermoso. Pues, amigas, aquí te tengo esta deliciosa agua hecha en casa. Porque lo que está hecho en casa está bien hecho. Definitivamente. Y no solo porque la presentación es hermosa. No solo porque se mira hermosa, amigas. Sino por los beneficios que tú le estás dando a tus hijos, a tu familia. Estoy segura que de hoy en adelante, cuando tú mires agua, te vas a acordar de todos los beneficios que estas aguas tienen. Y seguro que tú quieres lo mejor como yo para mis hijos y mis nietos. Así es que esta agua, amiga, cual popote, mi, que popote esto se toma así. Ay, delicioso. Amiga refrescante. Anímate, háztelo a tus hijos. Y cuando lo hagas, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a mi canal. Y no dejes de visitarme en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como La Cocina de Leti. Déjame un comentario si te gustó esta agua. Si te gustaría que te siga hablando, no solo de lo hermoso que se puede ver una agua. Sino de qué te estás tomando. Qué realmente beneficios tienen estas aguas para tu salud, tuya y de tus hijos. Así es que nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Mmm. Ah. Ah. Ah.